Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz Hoy, mañana, siempre has sentido Mi corazón está mejor, mi amor Y tú te crees que eso es muy normal Al costumbrado estás sin nada El dolor, si yo no te he estado haciendo Si de casualidad quedas llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando en la bola En las noches, entre historias que nunca te olvidan Te perderás Y te emociones Por haber mucho llorado Dos más Dos Nunca es suficiente para mí Me siento las del dorito Porque siempre quiero más de ti Quítate Tengo la miedo en algo que me sentí Como si quitaras una pequeña cosa Aunque me hagas mal, te quiero a ti Ahora imagínate Mi corazón Es dañar el dolor ¡José! ¡Este paso se te sale conmí! ¡José! Uno Tres Dos Uno Ahora echemos ¡Muuh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien, Kawha! ¡Muy bien, Kroos! Y lo que yo crezco es algo incondicional, incondicional Y no te vas jugando en la bola Entre las buenas noches, entre historias que nunca han tenido el final Y me perderás dentro de mis recuerdos, por haber escucho llorar Y esa palabra para el mundo, con amor nos hay que leer ¡Azure! Ya me he hecho el amor de Estrada, o sea, el momento ¡Azú! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso va a ser tu bala, prima! ¡En la del campo, ¿verdad? ¡Vamos, Martínez! ¡En la del campo! Y tú te vas jugando en la bola Entre las buenas noches, entre historias que nunca han tenido el final Y te perderás dentro de mis recuerdos, por haber escucho llorar Y te perderás dentro de mis recuerdos, por haber escucho llorar ¡Ay, no es cierto, por haber escuchado! ¡No tiene un final feliz! ¡No es cierto, pero!